Y ya llegó, y ya está aquí El infamoso Spike de Brooklyn ¡Opa! Los, 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 los de aquí Tú a mí me juraste que ya no sería tu amigo Que sería yo tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Te burlaste de mi pobre corazón Y luego me dijiste que no tenía remedio Que debía ser así Después me abandonaste como un niño Sin juguete, qué dolor estar así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Y que cante el bajo Oye José Abel Este es tu éxito Para todos los infamosos del barrio en Brooklyn Y la reina en Brooklyn La infamosa Marilyn Tú a mí me juraste que ya no sería tu amigo Que sería yo tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Te burlaste de mi pobre corazón Y luego me dijiste que no tenía remedio Que debía ser así Después me abandonaste como un niño Sin juguete, qué dolor estar así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor El infamoso Baguito Salazar En New Jersey Oye Y el famoso Cumbias Y sus tres amores Marlene Johnny Y su pequeña Mareli Tú a mí me juraste que ya no sería tu amigo Que sería yo tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Te burlaste de mi pobre corazón Y luego me dijiste que no tenía remedio Que debía ser así Después me abandonaste como un niño Sin juguete, qué dolor estar así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor